¡Señores! Ahora sí, me voy a la mesa, vamos a comenzar el programa. Pero miren, que además de baleritas, además de monólogo, pizarra y un montón de pamplinas, hoy tenemos unos grandes invitados. A ver, por favor. Esta noche, en la semana más larga, los delincuentes más famosos de España. Yo, 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 ¿dónde va estos delincuentes? ¡Hombre! ¡Los de verdad! ¡Los nuestros! ¡Los de aquí! A mí me huele a la coma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo. Los delincuentes, esta noche, en la semana más larga. En mi mesero no tiene tierra, quien pudiera, quien pudiera. ¡Vamos, señores! ¡Va!